El pasado 16 de abril echaba a andar la temporada 2017 de motocross y quad en galicia una apuesta de largo por parte de la federación galega de motociclismo que se llevaba a cabo de la mejor manera posible con la recuperación del obreado circuito de taboesia en asneves un trazado completamente renovado que este año dará cabida un intenso calendario no sólo regional sino también nacional con la disputa de dos pruebas del campeonato de españa de motocross un regreso muy esperado que levantaba por tanto mucha expectación y que hacía que fuesen muchos los aficionados que se acercaron hasta la pista pontevedresa una gran jornada de carreras con casi medio centenar de pilotos inscritos repartidos en las categorías de élite mx2 125 aficionados féminas máster y mx 85 50 y 65 en la categoría reina gran duelo entre el piloto de moaña aaron bernardez y el vallisoletano javi fernández ambos se repartían las victorias en la primera y segunda manga dejantándose finalmente el gran premio a favor del segundo unas mangas que se disputaban de forma conjunta con mx2 y 125 en la primera de ellas el actual campeón de españa de 125 y único participante en la categoría en taboesia le daba guerra a los más veteranos de hecho joel antón conseguía imponerse en la primera manga absoluta lamentablemente en la segunda se iba al suelo completaba el podio en élite josé feijón ya en 125 la victoria la firmaba samuel nilson tras llevarse las dos mangas oficiales por detrás de él se clasificaba caetano horta y ancho cabrero las categorías de aficionados féminas y máster salían también de forma conjunta armando una única parrilla triunfo contundente para adrián guerrero entre los pilotos más amater ya que conseguía imponerse a emilio ares en las dos mangas oficiales ya entre las féminas la piloto de vigo maría iglesias sabía imponerse a la vila garciana andrea núñez en ambas series los pilotos más veteranos también tenían su hueco en taboesia tony carra cumplió objetivos entre los máster 35 le escoltaban en el podio un samuel de santiago y josé luis gonzález mauro luna y alberto rodríguez hacían los deberes en máster 40 y 50 en la vila y alberto rodríguez hacían los deberes en la vila y alberto rodríguez hacían los deberes en las la categoría más nutrida de la jornada en cuanto a participación era la de mx 85 con hasta 10 jóvenes promesas luchando por la victoria jose canosa volvió a demostrar una vez más que es el piloto más en forma de la categoría el del motoclub cerceda se anotaba el primer puesto en las dos oficiales de forma contundente un particular duelo por la segunda plaza era el que mantenían antonio san pedro y samuel vázquez una intensa lucha que finalmente caía del lado del piloto del motoclub saltamontes que terminaba haciéndose con el puesto de plata por delante del lucense alejandro tertre y quer castro completaba en el top 5 en mx 65 las dos mangas oficiales eran ganadas por el piloto extremeño alejandro pérez por detrás de él david benítez y adrián castro se medían de tú a tú para conseguir el segundo mejor puesto el del motoclub cerceda no podía con el catalán que se coronaba como vencedor en la cita inaugural del campeonato gallego en mx 50 joaquín castro reinaba por delante de samuel gonzález pero además de motocross en tabuesa también se vivía una fantástica jornada de carreras en quad cross las dos categorías participantes q1 y q2 salían juntas en ambas mangas en la primera de ellas la victoria se la adjudicaba daniel remuiñán tras conseguir dos primeros puestos con dos segundos terminaba rubén martínez con tres terceros dani pérez antonio martínez vencía entre los q2 escoltaban en el podio un juan josé cohego y santiago varela para disfrutar de una nueva entrega del campeonato gallego de motocross y quad cross tendremos que esperar hasta el próximo 11 de junio cuando la caravana del regional aterriza en ourense pero no os preocupéis que la acción continuará en breve en el circuito de tabuesa la disputa el 29 de este mismo mes el campeonato de españa de motocross en las categorías mx1 mx2 y 125 e e e e ¡Gracias!